Para jugar con la mayor cantidad de gente posible ¿Voy a jugar con todos? La respuesta es no ¿Vas a ser tú el afortunado? La respuesta es sí ¿Sabéis a quién me refiero? La respuesta es no Entonces tú, que me estás escuchando Vas a ser el afortunado ¿Eres tú el afortunado? No te lo puedo decir ¿Cuándo? Cuando lleguemos a la meta de suscriptores Quedan 20 subs Cuando lleguemos a 20 subs Yo borro el survival para siempre Y nos vamos